La Argentina ha tenido avances importantes en algunas dimensiones, básicamente yo diría que los avances se deben circunscribir a dos aspectos, el primero es que el sistema institucional que estaba bastante dañado ha recuperado una dimensión que es la de la autoridad presidencial al precio probablemente de deteriorar muchas de otras variables del sistema institucional entre ellas el funcionamiento del Congreso ha sido muy deficiente, los partidos han estado ausentes del debate público y el Poder Judicial ha sufrido una serie de embates donde hay otra vez el saldo a favor ha sido la modificación de la Corte Suprema a comienzos del periodo kirchnerista que ha tenido resultados muy importantes en términos de generar legitimidad política esto en el ámbito institucional, en el ámbito social también la mirada desde mi punto de vista debe ser mixta por un lado se remontó a una situación de crisis, ahora si uno mira los datos imperfectos como sabemos que tenemos, la desigualdad es igual que la de 1994 al fin del kirchnerismo la pobreza no se ha modificado centralmente, es decir alrededor de un cuarto de los argentinos sigue teniendo problemas graves en materia de pobreza y me parece que esto es un legado negativo fundamentalmente porque este fue el mejor periodo económico que atravesó el país en un siglo entonces yo creo que con una mejor gestión de la política social y de la política económica hubiéramos tenido mejores resultados así que básicamente yo creo que esos son los dos temas importantes y el último legado es cultural yo creo que hay ciertas cosas de la sociedad argentina que se han modificado mucho en estos últimos 12 años y que es poco probable que se puedan retrotraer fácilmente es decir, la agenda de una mayor presencia del Estado en la sociedad y en la economía es algo que está incorporado, te diría casi culturalmente, a la sociedad argentina y no veo factible un retroceso inmediato de esta situación hacia modelos de mercado competitivo, salvaje por lo tanto yo diría que ese es un poco el legado y la otra cuestión cultural y con esto cierro es el famoso tema de la polarización que yo creo que ha sido una herramienta muy eficiente comunicacional para el kirchnerismo le ha permitido avanzar en determinadas agendas más allá de la espuma de ese debate sino estructuralmente le ha permitido avanzar en determinadas agendas pero esa polarización ha sido desde mi punto de vista negativa para el debate público porque ha generado un vacío de debate público y pensar a la democracia como un lugar donde una guerra de trincheras me parece que no es útil para un sistema democrático así que yo diría que esos son los legados en esos tres órdenes son los legados en esa « Analytics Ding» sekon suficientemente el silencio Y que no sé elurgical de que le ha permitido avanzar sea el académ en un sistema democrático